Al concluir el período de Manuel González Flores, en 1884, Porfirio Díaz regresó a la presidencia, y a partir de allí empezó la dictadura llamada el Porfiriato, durante este período, la industrialización creció como nunca se vio, las inversiones extranjeras se dispararon, y la paridad peso-dólar estaban a la par, pero a costa de una gran desigualdad social, y represión política. En el contexto internacional, parecía que México por fin alcanzaría el tan anhelado desarrollo en unas décadas más. Sin embargo, esto sería hasta el año 1910, cuando la sociedad mexicana en general, cansada de la dictadura se levantó en armas y despojaron al presidente Díaz, quien fue mandado al exilio. En esta ucronía se explorará, cómo habría cambiado la historia si Porfirio Díaz, eligiera a otros sucesores. En 1884, después de la presidencia de Manuel González, Porfirio Díaz reunió a un equipo de intelectuales, políticos, y hombres de negocios, quienes se encargarían de influenciar a la política mexicana, a este grupo se le llamó, los científicos. Sin embargo, Porfirio Díaz sería el principal motor de este grupo, además que también se encargaría de dirigir a México, detrás de la silla presidencial, como paso en nuestra línea del tiempo, con Plutarco Elías Calles, época que se llamó como el Maximato. En 1884, en las elecciones, Enrique C. Creel, futuro fundador y presidente del Banco Central Mexicano. Y a partir de ese año, se le conoció como la Eras Científica, aunque popularmente era llamado, el Porfiriato, debido a que Porfirio Díaz, gobernaba detrás de la presidencia, y se le dio el apodo como el líder supremo de México. En el período de Enrique C. Creel, en 1885, firmó un decreto en el que se fundó la Escuela Normal de Profesores de Instrucción Primaria, además también firmar nuevos tratados comerciales, como fue el caso de Japón, la filosofía en su mandato fue el positivismo, que predicaba el orden y la paz, pilares del gobierno en turno, A pesar de contar con detractores, principalmente en la izquierda política, se inauguraron nuevos ferrocarriles, que daban nuevos pasos a la industrialización, así como también, facilitar el traslado de mercancías y personas, a diferentes partes del país, por otra parte, inició una campaña para atraer inversión extranjera al país, con ello, facilitar el empleo y desarrollo del país. En 1888, Pablo Macedo llegó a la presidencia, en ella, se construyó un ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec, lo cual le sirvió por mucho al país, ya que facilitaba el traslado de mercancías de un océano a otro, a su vez, hicieron que las finanzas del país y la economía de la zona pudieran crecieran, y con ello traer más inversionistas extranjeros. Gracias a las buenas finanzas se construyeron redes de telégrafo y teléfono, y se mejoraron las comunicaciones entre los puertos. Por otra parte, los caminos y las vías férreas se pudieron generar comunicación entre las diversas regiones del país, ya que muchas de ellas habían estado alejadas del resto del país por muchos años, como en el caso de los estados norteños, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila. Además en su gobierno, se promovió la educación lo cual floreció la literatura, la pintura, la música y la escultura. Las actividades científicas fueron promovidas desde el gobierno, pues se consideraba que un avance científico del país podía conllevar cambios positivos en la estructura económica. Fue entonces cuando se fundaron institutos, bibliotecas, sociedades científicas y asociaciones culturales. En 1892, el líder de los científicos, un buen economista, y mano derecha de Porfirio Díaz, José Ipsley Mantour, llegó a la presidencia. En ella cambió el tiempo de la presidencia, pasando de cuatro años a seis años, sin posibilidad de reelección, facilito las posibilidades de inversiones extranjeras en el país. Con la llegada de los capitales a México, permitió el desarrollo de la industria, y el atractivo de hacer negocios en el país. La industria fue una de las ramas que más atención y presupuesto recibió durante este periodo. En la minería, México ocupó esta época el primer lugar en producción de plata y se ha mantenido en este puesto desde entonces. La producción de metales y combustibles se incrementó con el único fin de exportarla hacia otros países. La inversión extranjera se incrementó a partir de 1895, y con ello se abrió pie al inicio de la industria de la transformación, que empezó la fabricación de textiles, papelería, calzado, alimentos, vinos, cerveza, cigarros, químicos, losa, vidrio y cemento. Asimismo, a principios del siglo XX, se creó en México la primera planta de industria siderúrgica, que en su tiempo fue la primera de América Latina. Y en 1894, se registró un superávit de más de 4 millones de pesos de la época, como no se había logrado desde la instauración de la República. Una vez logrado el superávit, se pudo invertir en obras públicas y en comunicaciones. Cabe decir, que la desigualdad social, la represión y el autoritarismo no estarían prolongados como había sido durante Porfiriato. El comercio se fortaleció debido a la expansión del sistema ferroviario, y a que el gobierno decidió suprimir las alcábalas, impuesto que exigían los estados de la República y que hacían más lento el trámite comercial. Por otra parte, como respuesta a un ambiente internacional favorable, devino el fomento al desarrollo de la industria, del comercio local y de las tierras agrícolas, en suma con la transformación en los sistemas de producción que despuntaron notablemente, de tal manera que el país emergería también como pujante exportador de productos agrícolas y minerales. Ante estos eventos, se produjo de manera inevitable la primera revolución industrial en México. En 1898, Justo Sierra, secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes de México. Ganó la presidencia, y durante todo su mandato se enfocó principalmente en la educación de la población, fue decidido promotor de la Fundación de la Universidad Nacional de México, hoy Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Se le conoce también como Maestro de América por el título que le otorgaron varias universidades de América Latina. En sus proyectos de educación, logró niveles históricos en la subida de la alfabetización, haciendo que toda la población pudiera leer y escribir, creó una reforma en la cual garantizaba el derecho de educación a los pueblos indígenas y sectores marginados, también una ley de igualdad indígena, que garantizaba derechos y valores a los mismos, y la discriminación hacia ellos, no es aceptada. Además también creó una reforma educativa, en la que las lenguas indígenas serían las principales junto al español, en la misma dictaba la creación de monedas y billetes con estas lenguas. Propugnó por la autonomía de los jardines de niños, el progreso del magisterio y a nivel superior, la reorganización de las carreras de medicina, jurisprudencia, ingeniería, bellas artes y música, así como la promoción de la arqueología, de un sistema de universidades en provincia, de una universidad para maestros, el otorgamiento de desayunos escolares para la gente pobre, y un sistema de becas para los alumnos destacados, y de escasos recursos. Se esforzó porque el método educativo a aplicar enseñara a pensar y no a memorizar. De igual manera, el arte popular buscó en la cultura de México un elemento para plasmar sus composiciones y expresarse, y así se lograron muestras del arte mexicano que fueron exhibidas en el mundo entero. En 1904, Bernardo Reyes, exgobernador de Nuevo León, gana la presidencia, pero a partir de ella, se empezó a notar el distanciamiento con Porfirio Díaz, Reyes criticaba que las acciones de sus antecesores no había asegurado a la sociedad, buenas condiciones de trabajo y vida. En su mandato, las arquitecturas y la infraestructura se habrían modernizado en todo el país. Como presidente, primero ayudó a las clases más bajas y pobres, a los campesinos les ofreció nuevas tierras, y con esto impulso la agricultura del país, además de la adquisición de nuevas tecnologías y nuevas formas de la producción. La modernización e industrializar el país, pasaron a segundo plano pero se continuó con su desarrollo, se construyeron nuevos caminos y vías férreas, y Reyes impulsó la creación de nuevas armas ya que había quedado impresionado con los avances tecnológicos armamentísticos, tras la creación del fusil Mondragón, primer fusil semiautomático y automático en el mundo. Además, el desarrollo social fueron ampliar las oportunidades laborales de la población y apoyar a aquellos que quieran crear sus propios negocios, otorgar facilidades a los sectores marginados para tener acceso a la educación y la salud, y ampliar la cobertura de las universidades de ese momento para que la población tuviese más probabilidad de tener una educación superior y de esta manera forjar una sociedad preparada académicamente para servir a la naciente industria nacional. Continuó con la ampliación de la red de ferrocarril, caminos y puertos navales, se hicieron los primeros planos para la construcción de un tren metropolitano en la capital, la Ciudad de México, urbe que crecía rápidamente. El reformismo reyista se enfocó principalmente en instaurar un nuevo modelo político, basado en la democracia y el constitucionalismo pleno, con el objetivo de dar más espacio a la posición política. Para lograr esto, se promulgó la primera ley federal electoral en 1906, que establecía la libertad política en la conformación de nuevos partidos. Del mismo modo, se reformuló el artículo 115 y se aprobó en 1907, que creaba la identidad del municipio, división municipal de tercer nivel y la base de los estados federales. De esta manera, se dio los pasos para que en 1910, el candidato opositor Francisco I. Madero, tuviera las posibilidades de ser presidente. Debido a estas estas reformas, Porfirio Díaz, criticó las acciones de Reyes, pero él no pudo hacer nada, debido a que la fuerza popular era mayor. Para las elecciones de 1910, dieron puerta abierta para posibles alternancias políticas en país.